Que me duele el amor y siento un sabor, los sentimientos aquí se pierden para ti Milagro mi amor, escucha por favor, no puedes sentir mi amor, mi corazón Milagro mi amor, escucha por favor, mi amor, escucha por favor, no puedes sentir mi amor, mi amor No te escondes de mi amor, cerca de mi, cerca de mi sabor, escúchame, escúchame por otra vez Abraza por última vez, mi corazón, mi cariño, siente el ritmo que une en nuestro amor, nuestro amor Que me duele el amor y siento un sabor, los sentimientos aquí se pierden para ti Milagro mi amor, escucha por favor, no puedes sentir mi amor, mi corazón Milagro mi amor, escucha por favor, no puedes sentir mi amor, escucha por favor, no puedes sentir mi amor E frică y estiu doar repartare, se știi că m-as fiat de cu tine în soare, se știi că aș muri pentru tine de tot Tu-aș fiat de pe mine, niști că nu poți Și scurt prin sombra, vine încât te iubesc, decât să puzi de zi pe azi bufóra să văd Chiant de de le el amor, îi sent un sabor, los sentimientos aquí se pierden para ti Milagro mi amor, escucha por favor, no puedes sentir mi amor, mi corazón Mi dores y yo, te spin y me asco Departe, ești chiar de mine, mi-e dor de tine Mi amor, un último sarut Aș vrea să-mi adunc durerea din trecut Que me duele el amor, y sin tu sabor O sentimiento aquí, se pierde para ti Milagro, mi amor, escucha por favor Puede sentir el amor, mi corazón Mi dores y yo, te spin y me asco Departe, ești chiar de mine, mi-e dor de tine Mi amor, un último sarut Aș vrea să-mi adunc durerea din trecut